Estas son las altas y bajas confirmadas del Cruz Azul y posibles refuerzos. Según medios de comunicación deportivos, el Cruz Azul ya tiene encerrados los fichajes de Carlos Salcedo, que llega de los Bravos de Juárez, Mateus Doria de Santos Laguna y Moisés Vieira del Fortaleza de Brasil. Bajas confirmadas al momento del equipo por término de contrato son Julio César Domínguez, Jaiber Jiménez, Ramiro Funes Mori, El Chagui Martínez, Michael Estrada y Gonzalo Carneiro. Y se habla de que puedan llegar Brian Lozano del Atlas, Eduardo Aguirre de Santos, Julián Quiñones del Atlas, Juan Dineno de los Pumas y Anthony Silva del Puebla. Como posibles bajas suena la del portero José de Jesús Corona.